Bueno, es una bendición, un gozo, una alegría, un privilegio estar aquí en la Iglesia Manantial de Vida, mi iglesia, mi casa, y ustedes son mi familia también, amén. Yo le llamé al pastor con alegría, emocionado, contento, le dije, mi esposa, vamos ahí, y vamos a estar. Mi esposa, una que otra, bueno, siempre me decía ella cuando veníamos nada más según a visitar a mi papá, y, oye, ¿cuándo vamos a ir con el pastor? ¿Y cuándo vamos a ir a la iglesia? Y me jalaba las orejas, ¿no? Lo bueno es que no me alcanza muy bien, y yo le hacía así. Pero bueno, dije, tiene razón. Oh, sí. Gracias. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? ¿Está bien? ¿No hablen muy recio? ¿No predica la palabra de Dios, dijo? No, vamos a predicar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es una bendición, hermanos, un gusto, y la verdad que estoy muy emocionado, muy contento, este, estar aquí con ustedes. Es una alegría para mí, para mi familia también. Mi esposa viene con gusto, mis hijos también. Mis hijos siempre les encanta la iglesia, ¿verdad? Hacen sus berrinches, ya lo miraron ustedes. Salió mi esposa, pues, por eso. No, salió a mí, hermano. Este, estoy pagando, estoy pagando. Ya mi papá decía, de mi hijo un día vas a pagar. Y ya, pero ya me convertí, sí, faltan ellos. Hermanos, Dios, Dios es bueno, Dios es fiel. Creemos todavía en Dios, en sus promesas. Y, hermano, pues, estamos por la pura gracia del Señor. Amén. No nos gloriamos en nada, al contrario, somos siervos inútiles. Y ni siquiera a siervos inútiles llegamos todavía, porque dice la palabra de Dios que el siervo inútil hace lo que su Señor le pide y sigue siendo inútil. Entonces, imagínense dónde estamos nosotros. No somos más que tierra o polvo, ¿verdad? Nada más es lo que somos. Somos lodo, dijo una vez un hermano. Entonces, este, pero hermano, recuerde también que dice la palabra del Señor que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. En estos días también, hermano, quiero compartirle antes de comenzar la predicación. Una de las motivaciones que también me impulsó a venir, aparte de otras cosas, es venir y compartir el Evangelio con unos conocidos que yo tuve hace muchos años, antes de ser cristiano. Y Dios me puso en mi corazón ese deseo de ir y cerciorarme de que ellos iban a escuchar que Cristo es el único camino para ir a Dios. Y que si llegamos a morir, y que un día vamos a morir, no lo sabemos cuándo, ni quién primero, ni nada, pero yo quería compartirles a ellos que Cristo, el que me salvó a mí, hace aquellos años, ellos son testigos de eso. Ellos me conocieron en mi rebeldía, en mi vida pasada, y ahora ellos me ven y aún ni siquiera me reconocen, no tanto por lo gordo, yo creo, pero por lo bendecido. Gordo soy muy feo, bendecido, mejor sea, mejor. Entonces hermano, la verdad es que ellos se quedaron sorprendidos porque después de tantos años, yo nunca volví atrás, nunca volví al vicio, nunca volvió a salir de mi boca una palabra de las que se usaba antes allá. Ellos me conocieron bien, mi vida cambió totalmente, y no por mí, Cristo cambió mi vida. Entonces, yo quería darles ese testimonio, ellos lo recibieron, ellos escucharon atentamente, con respeto, lo que antes no había entre nosotros, ahora respetuosamente, yo sé que por Cristo. Y alcanzaron a ver un poco a mi familia, me preguntaron, oye, los niños, pues allá, ya, ya nos vamos, ahí luego paso, y le digo a mi esposa, no me tomé ni siquiera una foto con ellos, quería tomar una foto con ellos, a ver si mañana tenemos oportunidad de pasar, presentarle a mi esposa y a mis hijos, para que ellos puedan, este, ver lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces, hermano, pues estoy agradecido con el Señor por eso, también, otro de los motivos, aparte de ellos, fue venir y buscar a un primo mío, que hace muchos años yo no lo miraba, y también tenía una carga en mi corazón. Yo a él le había predicado, pero quería volver a verlo otra vez. Él, él ya le prediqué el Evangelio, hermano, así como se lo predicamos a las calles, así con, con fuego, ¿verdad? Hasta me corrieron una vez de su casa por andar predicando, pero gloria a Dios, a ver. Entonces, este, ahora yo lo miré a él, él ya se alejó del camino de los vicios y todo eso, y pudo conocer a mi esposa, conoció a mis hijos, me ha visto a mí, que seguimos en el camino del Señor, y por la gracia del Señor estamos aquí. Entonces, es un testimonio también que yo quería darle a él, decirle, ¿sabes qué? Acuérdate que Dios, Dios fue el que me cambió. Él me dijo un día, no, dice, no vas a durar mucho, no vas a aguantar, acá vas a volver un día y hasta la fecha, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano, Dios es fiel, amén, porque Dios es fiel. Y bueno, hermanos, podría contarle un montón de cosas, pero vamos a predicar la palabra del Señor, ya después podemos platicar, amén. Vamos a la palabra de Dios, busque Esdras, capítulo 9, versículo 9, y quiero compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que yo creo en lo personal, que es una necesidad, no solamente en una iglesia local, en todo el cristianismo a nivel general, más hoy en día, con lo que está sucediendo en la cuestión del virus, las guerras, todo lo que se está escuchando, las manifestaciones de la gente alrededor del mundo por cosas que a veces suceden en las ciudades, hermanos, tantos movimientos que se levantan defendiendo sus propios derechos de cada cual, hermano, es una manifestación, es un movimiento tan grande, hermano, que está sucediendo alrededor del mundo, y nosotros debemos de preguntarnos, ¿y dónde estamos parados nosotros como cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos para hacer la diferencia, no para sobresalir, sino para mantenernos en la fe que el Señor nos ha dado? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha puesto sobre la roca, y la roca es Cristo. Nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Si estamos en Ensenada, si estamos en Tijuana, si estamos en Maneadero, en donde quiera que estemos, Cristo es la roca de nuestra fe. Eso no debe de cambiar en la vida de un cristiano. En mi vida donde yo vaya, el Señor va a ser mi roca, mi salvación. Pero hay algo, hermanos, que nosotros necesitamos meditar, y lo que nosotros necesitamos considerar, es una restauración espiritual. Constantemente necesitamos estar siendo restaurados. Mire, una casa, hermano, cuando se edifica una casa, la mayoría hemos visto las casas, Si una casa no está siendo restaurada constantemente, un día se va a convertir en un montón de ruinas. Un día va a tener que ser echada abajo totalmente, y hacer una casa nueva otra vez. La Biblia dice que Jesucristo nos hizo nuevas criaturas, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano, todas las cosas del pasado ya están en el pasado. No podemos cambiar nada. Necesitamos dejar el pasado en el pasado. Muchas personas y muchos cristianos andan cargando con su pasado, viviendo en el pasado, y no están viviendo el presente que Cristo les quiere dar. Y sus vidas no crecen, no maduran, no van hacia arriba para después florecer. Y después, hermano, la fe pasarla a la siguiente generación. Los hijos suyos y míos, y algunos ya sus nietos, y quizá algunos sus bisnietos, tienen que pasarle la fe a ellos. ¿Cómo les vamos a pasar la fe si nosotros andamos desanimados? ¿Qué fe les vamos a enseñar a nuestros hijos si no queremos ir a la iglesia, no queremos orar, no queremos hacer nada, ni mover un dedo? Y como decía ahorita el pastor, nada más nos quejamos. Pero bueno, vamos empezando. Necesitamos meditar en una restauración constantemente en la vida cristiana, a nivel general, pero a nivel personal. Todo empieza en lo personal. Mire lo que dice Esdras, capítulo 9, versículo 9. Y por cierto, hermano, el libro de Esdras y Nehemias, son de los libros que más han impactado en este asunto de la restauración. Esdras y Nehemias fueron hombres que Dios usó, uno para restaurar el templo que estaba caído, el templo donde se adoraba a Dios, el templo de Salomón que fue destruido por las conquistas que vinieron y de otro fue Nehemias el que restauró los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero son hombres restauradores. Amén. Mire lo que dice ahí. ¿Ya están ahí, hermanos? Déjeme, llego yo ahí, por favor. Creo que no sé si lo van a poner ahí, pero ojalá que sí. Para los que no alcanzan a ver, ¿verdad? En su Biblia ya miran las letras como si fueran puntitos nada más, ¿verdad? Yo todavía no uso lento, gracias a Dios. 9-9, es la 9-9. Vamos a leerlo y después de eso vamos a hacer una breve oración. Amén. Dice la palabra del Señor así. 9-9, ya se me perdió. Déjeme lo encuentro, aquí lo tengo. Ok. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre, no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar, ¿qué dice? La casa de nuestro Dios y, ¿qué dice? Restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Restaurar sus ruinas. Hermano, ¿cómo está su vida hoy? ¿En qué condición se encuentra su vida espiritual hoy? Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias principalmente, Señor, porque nos has dado vida en este día. Señor, nos has dado también el privilegio y la oportunidad de glorificar tu nombre, de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Señor, danos valor, danos entendimiento, pero sobre todo danos compasión por las almas perdidas, Señor. Sabemos de antemano que Tú eres un Dios restaurador. Eres un Dios que nos ha restaurado, Señor. Nuestra alma nos ha dado vida nuevamente, Señor, a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, yo te ruego en esta hora, Padre, que puedas hablar a nuestro corazón y que podamos nosotros restaurar lo que ha estado en ruinas o quizá a punto de ser destruido en nuestra vida. Hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas. Ayúdanos, por favor, Señor. Tú eres el restaurador más grande y el todopoderoso. Señor, a Ti clamamos en esta hora y pedimos Tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Hermano, quiero hablarle de tres palabras que se relacionan con la restauración. ¿Por qué una vida no está siendo restaurada? Bueno, para empezar, ¿qué es restauración? La restauración es volver a edificar algo, volver a hacer útil algo que en un momento se descuidó, algo que en algún momento se dejó olvidado, se dejó ahí abandonado y ya no se le dio vida. Yo le podría decir por mi testimonio, en el oficio que Dios me concedió a través de mi Padre, que es la mecánica, prácticamente somos como restauradores. Restauramos transmisiones, bueno, en mi caso, restauro transmisiones, tengo que restaurarlas, tengo que volverlas a echar a andar otra vez, para que funcionen y avancen. Pero tenemos que estar muy atentos para que la restauración sea plena, sea completa y el carro funcione bien, porque si no, luego el cliente nos viene a reclamar. Es más, a veces los clientes hasta nos culpan de cosas que suceden en el carro y como ya le arreglamos una transmisión, el cliente, oye, me falla una bujía, pues eso es del motor. No, es que no estaba así, lo primero que dice, ¿verdad? Y a veces sí pasa. Pero bueno, la restauración, hermanos, tiene que ver con volver otra vez a dejar algo en una condición para que sea útil. Hermanos, nuestra vida espiritual como creyentes, bueno, primero que nada, Cristo nos salvó y nos ha dado nueva vida en Cristo. Pero dice la palabra de Dios que cada uno debe de ir buscando la estatura hasta llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Es decir, como cristianos, la vida cristiana tiene que ir en crecimiento. En un crecimiento hacia Cristo. Amén. Tenemos que crecer y madurar espiritualmente hasta que lleguemos al punto de poder ser útiles en la obra de Dios. La iglesia, hermano, fue algo que estuvo en el corazón de Dios desde un principio y es una casa de restauración, la iglesia. Si no nos damos cuenta, hermano, a veces vamos a andar juzgando a los hermanos, pero debemos darnos cuenta de que nosotros debemos darnos, hermano, a la obra de Dios porque somos restaurados por Dios y después para ir a restaurar a otras almas. Amén. Hay tres palabras, hermano, que si no ponemos atención nos vamos pronto a ser abandonados y vamos a ser inutilizados y no vamos a dar fruto. Número uno, Oseas 14. Vaya Oseas, el libro de Oseas 14. Oseas 14. Oseas de los profetas menores. Sí está en la Biblia, ¿amén? No, no. Ay, hermano, ya empezó a hablar como cholo. Oseas, no. Oseas, no. No, Oseas, así se llama, ¿no? Oseas. El profeta, 14, versículo 1. En adelante dice la palabra del Señor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle quita ahora iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asidio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos Dios en nuestros porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Mire lo que dice el versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su, ¿qué dice? Rebelión. Hermano, lo primero que nosotros necesitamos es arrepentimiento. ¿Por qué una iglesia a veces no es restaurada? ¿Por qué hermanos no han sido restaurados? ¿Por qué familias no han sido restauradas? Porque hermanos, se cometen muchas faltas y no hay arrepentimiento. Cometemos pecados y no nos arrepentimos y los vamos dejando ahí nada más al olvido y tarde o temprano eso va a venir a cobrar la factura. Vamos a tener un corazón duro. Vamos a tener un corazón no arrepentido. Ah, ya no fui ahora a la iglesia, no pasa nada. Ay, ¿qué tiene que no vaya a la oración? ¿Qué tiene que no cumpla con mis promesas? Y nuestro corazón se está haciendo duro, duro, no arrepentido. Y hermano, esa área tenemos que cuidar como cristianos. No, pues es que yo ya sé lo que va a hablar el pastor en la iglesia. No, yo ya sé para qué voy a... Yo no necesito eso. Corazón duro, no arrepentido. Hermano, ¿quién no peca? Todos pecamos. Todos ofendemos a Dios muchas veces de una o de otra manera. Pero la diferencia está si nos arrepentimos o no nos arrepentimos. Por eso, hermano, debemos de orar. Por eso venimos a la iglesia vez tras vez venimos a la iglesia porque necesitamos ser restaurados espiritualmente. Ah, ya fui en la mañana a la iglesia. Ah, ya desayunaste en la mañana. Ya no vuelvas a comer. No, ¿verdad? Hasta con más hambre come uno en la noche a las doce. Oye, ya me anda de hambre. Ah, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque el alimento, uno se satisface en el alimento, pero después el cuerpo necesita más alimento. Y así es, hermano, lo espiritual es muy semejante. Necesitamos estar viniendo a la iglesia para ser restaurados. La palabra de Dios va a traer, hermano, esa limpieza, nos va a confrontar con nuestro pecado y nos va a hacer por medio del Espíritu Santo que caigamos en una convicción para arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dejar el camino equivocado por donde vamos y voltear en la otra dirección hacia donde Dios quiere que vayamos. Amén. Deje el impío su camino. Vuelva, se dice ahí, mire, vuelve, oh Israel, dice el versículo 1. ¿Por qué le dice vuelve? ¿Por qué le habla al pueblo de Israel? Porque iba en un desenfreno por la idolatría. Habían dejado la ley de Dios. El pueblo iba loco hacia una idolatría, hermanos. Estaban blasfemando a Dios de una manera tremenda, pero Dios les llamaba y les decía, vuelve, arrepiéntete y yo sanaré, dice el versículo 4, yo sanaré su rebelión. Hermano, Dios te puede sanar tu rebelión. Vuelvete nada más a Dios. Vuelvete a la oración. Hermano, yo puedo decirle con toda libertad que muchas veces, hermano, me ha dado pena ir a Dios. yo creo no soy el único de decir, híjole, es que, ¿cómo voy a decirle a Dios, Señor, te fallé, verdad? Pero tengo que ir a decirle a Dios y no se lo digo, hermano, no me vuelvo a parar otra vez en la oración, tengo que tomar valor y decir, Señor, te fallé, perdóname. Es como la esposa, ¿verdad? ¿Quién ofende a su esposa? Soy el único. ¿Cuántas veces, hermano, no fallamos, verdad, con la esposa? A veces consciente, a veces inconscientemente, fallamos. Y tenemos que estar haciendo un análisis y tenemos que analizar y platicar y decir, mija, te fallé, perdóname. Lo que más falla al hombre es en no cumplir con sus promesas. Amén. No, sí, mija, vamos a ir a tal lugar, sí, y ahí, vamos a ir. Cuando menos pensó el hombre, le habló, fulano, mangano, oye, vamos, ah, sí, vamos. Se le olvidó el compromiso que había hecho con su esposa y la dejas plantada. A mí me ha pasado, hermano. Y la esposa, pues, aquí la tengo mi esposa, ¿verdad? No puedo mentir, hermano. Pero como esposos, como varones, tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que le hemos fallado y pedirle perdón y no volver a hacer eso, hermano. Y como muchas veces fallamos. Hombres que, wow, tremendo, hermano, le fallamos a la esposa. Y buenas esposas nos ha dado Dios. Amén. Nos aguanta la esposa todavía. Miren, nuestra esposa nos aguantó, nos ha aguantado todavía, mi hija, espero que me aguante todavía. Pero, hermano, la verdad que si somos orgullosos y soberbios, no va a terminar bien el matrimonio, hermano. Es la principal causa de divorcio, el orgullo en el matrimonio. ¿Por qué? No, él me ofendió, no, ella me falló, que me pida perdón si quiere. No, ¿por qué le voy a pedir yo? Y ahí están, ¿verdad? Ahí están los matrimonios peleando. Ay, ya no le voy a hablar. La ley del hielo. No, hermano, orgullo, falta de restauración. Hermano, los momentos más felices que hemos pasado, bueno, debe de ser al lado de nuestras esposas. Ni siquiera con los hermanos, bueno, con los hermanos pasamos momentos muy felices, pero los momentos más felices deben ser con la esposa y cómo les vayamos a la esposa. Le voy a decir algo, hermano, porque no sé, hermano, ¿de qué está hablando? Si no restauramos esta relación, hermano, muy seguramente vamos a andar mal en las demás relaciones. Si no tenemos una buena relación con nuestras esposas, vamos a tener malas relaciones. Qué triste sería que tengamos mejores relaciones con otras personas y no con nuestra esposa. Varones. Dios, hermano, es el primero que nos dice en su palabra, ama a tu esposa, amala. A la esposa, sí, respeta al varón, ¿verdad? Pero al varón, ama a tu esposa, amala, escúchala. Yo me estoy predicando a mí mismo, pero sé que no soy el único que hace eso, amén. Pero, hermano, ¿qué sucede si no nos humillamos, si no reconocemos, si no restauramos nuestra relación, vamos a estar próximos a perder a nuestra esposa? Decía mi hermano santo de hoy en la mañana, yo no entiendo como hombres feos, ¿verdad? Como su servidor. Así como, no voy a apuntar para allá, ¿verdad? Como hombres feos pueden, pueden conquistar a mujeres, ¿verdad? Con bonita apariencia. ¿Cómo? Pues no se trata de la apariencia, hermano, se trata del corazón. Yo conquisté a mi esposa con el corazón, ¿no? Bueno, pues fue Dios el que hizo nuestra unión. Pero, ¿sabes qué, hermano? Si no le prestamos atención a la esposa, va a venir otro y le va a empezar a hablar al oído. Tenga cuidado, hermano, eso. Eso es lo que pasa en la iglesia cuando no estamos firmes en nuestra relación con el Señor Jesucristo porque la relación del matrimonio, Cristo mismo la usó como la relación entre Él y la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Usted y yo somos la novia de Cristo. Si no estamos bien convencidos de que Cristo es el único al que nosotros le debemos de servir, amar y obedecer, vamos a terminar yendo allá a otros lugares pensando que allá está la bendición. No. Amén. Debemos de cuidar esa relación. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió perdón a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo mi hija perdóname? Ups. Muy serio, ¿verdad? Ok. Mire lo que dice el Salmo 51, hermano. No se sienta usted el único. Los hombres por naturaleza somos orgullosos. Los hombres por naturaleza somos competitivos. Los hombres por naturaleza queremos imponer nuestra autoridad, queremos imponernos en todos lados. Eso es muy conocido. Pero, hermano, con la esposa no se debe hacer así. Amén. Con el Señor tampoco. Cuide su relación. Primeramente, el ejemplo de la esposa es porque Dios nos ha puesto a nuestra esposa como un ejemplo para cuidar nuestra relación con Él. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con el Señor y le confesamos nuestros pecados, nuestros errores? Señor, vi algo que no debí de ver. Perdóname. Señor, pensé algo que no debí de haber pensado, Señor. Perdóname. Aquí estoy, Señor. Soy inútil. Siervo inútil, Señor. Quiero servirte. Mire que dice el Salmo 51. Pastor, usted lo veo con la mano así como que va a abrir una palanca y luego se va a ir aquí por un tobogán. El predicador que no le gusta se va a agarrar. Me va a agarrar así yo. Salmo 51, versículo 1 al 13. Pero no lo voy a leer todo, solo algunos versículos. Mire lo que dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Borra mis rebeliones, lávame más y más ¿de qué? De mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Quién estaba hablando? El Rey David. Había cometido un pecado, hermano, vergonzoso. Un pecado que le costó el mismo reino. Le costó, hermano, humillaciones. Hubo un hombre que le aventó piedras y le dijo no sé tantas cosas y el Rey dijo déjenlo que diga. Quizá de parte de Jehová lo ha dicho. Pero, hermano, el Rey David, el gran Rey David, el que mató a sus diez miles, que todo el mundo quería ser como el Rey David, aquel que mató al gigante, ahora estaba diciendo Señor, ten piedad de mí, borra mis rebeliones. no guardó su corazón. No cuidó su corazón. El Rey David se dejó llevar, hermanos, por lo que vieron sus ojos y no obedeció a la ley de Dios y cayó en adulterio. Hermano, tengamos cuidado. Hombres, mujeres de Dios, tengamos cuidado. Los hombres de Dios van a ser más tentados al mal. Los hombres que quieren servir a Dios van a ser más tentados al mal. Las mujeres que sirven a Dios van a ser más tentadas al mal. Ay, no, yo por eso no sirvo. No, sirve a Dios. Porque confiando en Dios te va a dar la victoria. Pero, ¿cuál es la clave? Humíllate delante de Dios cada día. Restaura tu relación con Dios cada día. Restaura tu relación con tu esposa, con tu esposo cada día. No dejemos, hermano, nuestras relaciones. Ay, después hablo con mi esposa. No, peligro. Tenga cuidado. Como decían por ahí, ojo, mucho ojo. Tenga cuidado, hermano, hermana. Amén. Sigamos, dice, más adelante otro texto, ya se me cerró aquí, ya el pastor le movió, creo. No, aquí está. Mire lo que dice Isaías 1, Isaías 1, ya me estoy quedando ronco, yo creo que canté mucho. Isaías 1. Hermano, si no hay arrepentimiento, hermano, no va a darse la restauración en su vida. Si no hay arrepentimiento en su matrimonio, no va a haber restauración en su vida. Si no hay restauración en sus relaciones, padres, hijos, sí, por favor, coca, no, no, digo, agua, agua. Sí, gracias, pastor. Oh, sí, aquí está. Gracias, gracias. Hermano, si no restauramos nuestras relaciones, las vamos a perder. Dice un proverbio, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Es decir, ah, yo quiero tener muchos amigos, pero tú eres amigo de los demás. Queremos tener amigos, queremos ser populares, que nos saluden, pero, ¿cuándo te has mostrado amigo? Y amigos no es nada más de así, de dar por encimita, amigos verdaderamente amigos de confianza, confidentes, amigos que te dan buenos consejos, aunque no te guste el consejo, aunque te hable fuerte y te diga la verdad, ese es un amigo. El que te va a decir, ¿sabes qué? Estás mal en esto que estás haciendo, pero porque eres mi amigo y te amo y te aprecio, deja de hacer eso, vuélvete a Dios, vamos, yo te acompaño, vamos a Dios. Ese es un buen amigo. Mira lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Astiado estoy de holocaustos, carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas de mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo cuando multipliqué la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Mira hasta el versículo 18, dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, Dios no está sorprendido, por nuestra vida religiosa que llevamos, no lo vamos a sorprender, pero lo que Dios quiere es un corazón sincero, un corazón restaurado, un corazón que esté listo, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo viene hoy su corazón? ¿Cómo venimos buscando a Dios? Quizá viene su corazón quebrantado, mi corazón quizá viene, verdad, sensible a las cosas de Dios, que bueno, pero es el tiempo de tomar una decisión, decir Señor, me arrepiento, porque hice cosas que no te agradan, perdóname Señor, no quiero hacer eso, voy a restaurar a mi esposa, voy a restaurar a mis hijos, voy a restaurar a mis amigos, a mi pastor, a todas las relaciones que yo tengo, quiero ser mejor, quiero ser como tú Señor. Hermano, póngase en el lugar de Cristo, ¿cómo era Cristo con los demás? ¿Cómo era? Amén. Así quiere Cristo que seamos con los demás, como Él fue con ellos. Número dos, Isaías 43, ahí mismo pero adelante, la restauración espiritual, se va a dar hermano, cuando haya arrepentimiento, número dos, Isaías 43, 25, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, número dos, perdón. La palabra que es, la que tiene que ver con la restauración, es el perdón. ¿Cómo andamos en el perdón? ¿Cómo está nuestro corazón? No, es que, sí, está bien, pero no lo, no lo olvido, aquí lo traigo. No, me hizo esto, aquí lo traigo en el corazón. ¿Tenemos rencor, amargura? Por allá en Corintio dice que ninguna raíz de amargura, quiere Dios que crezca en nuestro corazón. Saque toda la raíz de amargura hermano, no fomentemos la amargura, arregle las cosas, perdone hermano, perdone por favor. No, que lo perdone Dios. Ay, que espiritual, ¿verdad? Oye, perdóname, no, 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 me vengas aquí con tu perdón. Híjole. Ay, eso que es hermano. Pero hermano, tenemos que ser perdonadores. Cristo nos enseñó hermano, que Él perdonó. Es más, hay una cuenta, yo no sé cuántos, cuántos aquí, en qué nivel van, o en qué número van, pero dice la palabra, es que Pedro le dijo, Señor, perdonaré a mi hermano, siete veces, aunque peque contra mí, de cierto te digo, setenta veces siete, y si usted multiplica, eso son cuatrocientas noventa veces, al día, que tenemos que perdonar. Usted no puede con una. Oye, se quedó con mi cambio, ¿qué se cree este? Oye, se me metió en el tráfico, allá en Tijuana, aquí no se da, vean en Ensenada, pero en Tijuana, vean, Dios te bendiga. Adelante, vásele. Hermano, somos probados, pero ¿cómo estamos perdonando? ¿Perdonamos? Somos rápidos en perdonar, perdonar hermano es, ya no me voy a acordar de eso, o sea, ya no te lo voy a echar en cara, ya está olvidado eso. O somos orgullosos, somos rencorosos. No hermano, no vamos a poder ser restaurados. Si usted quiere restaurar una casa muy bonita, ¿verdad? No, no más le vamos a una manita de gato, pero todos los pilares, todos los, los, los alambrones que lleva, ¿verdad? Las, las varillas, están oxidadas y podridas, hermano, aunque se vea muy bonito por fuera, usted no va a poder restaurar, va a echar a perder eso. Va a gastar dinero en vano. Yo le digo comúnmente, en mi idioma, ¿verdad? En las transmisiones, me digo, oiga este, fíjese que se le metió el agua a la transmisión. Ah, se le metió el agua. Pues se, se supone, bueno, se sabe de todos los transmisioneros, en todo lugar donde se le mete el agua a la transmisión, ya tu transmisión, dile babay ya, se acabó. No, que andaba a funcionar, pues sí, ¿verdad? Mi abuelo también cuando era joven, estaba fuerte. Pero todo se acaba. Ahora, cuando se le mete agua a una transmisión, hermano, ya no hay remedio, ya no hay que hacerle un parchecito, ¿verdad? Hay que restaurarla toda, totalmente. Toda. Y hay de aquel mecánico que no le meta todo, porque luego va a tener problemas, ¿verdad? Hermano, Jorge sabe de eso, él estuvo ahí. No, no, no por eso, pero él estuvo trabajando ahí con nosotros, entonces, cuando venían las reclamaciones, cuando venían los problemas, entonces, ahí es el problema. Tenemos que considerar, entonces, una restauración completa, mejor. Ya si el cliente dice, no, ¿sabe qué? Pues no, es muy caro. Ah, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero yo no me voy a echar ese paquete, porque yo sé que al metersele el agua a esa transmisión, ya ocupan la reparación completa, total. ¿Se puede restaurar la transmisión? Sí. Pero si, ah, es que nomás le voy a cambiar el aceite, mejor agarro el dinero y échelo a la basura, y yo pongo un botecito y lo agarro para acá, ¿verdad? Porque es dinero tirado a la basura. Hermano, a nadie le gusta tirar el dinero. No me va a decir usted que usted anda por la calle, ¿verdad? Como el del, como el del meme, así, ¿verdad? No. A nadie le gusta invertir en vano. Y la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos, no vamos a poder ser restaurados. No vamos a poder ser, estar óptimos al nivel que Dios nos quiere usar, hermano, para atraer a otros. Mire, hermano, le doy gracias a Dios, porque mi esposa me dice en la mañana, habló con unas hermanas de Tijuana, para preguntarle cómo estaban y todo. Y nos dio la buena noticia de que una pareja que hemos estado invitando, y que fueron, y que el varón recibió a Cristo, sabía que no íbamos a ir nosotros, y ellos fueron a la iglesia hoy en la mañana. ¡Wow! ¡Qué bendición! Una pareja, una familia completa. Amén. Bueno, dije yo, gloria a Dios, algo estamos haciendo bien. Amén. Y por eso vale la pena, hermano, mantenerse firme, porque hay un ministerio allá afuera. Jóvenes, señoritas, mantente firme en el Señor. No te vayas ni a la derecha, ni a la izquierda. Dice eso el proverbio, ¿verdad? La palabra de Dios dice eso. No te desvíes, no te apartes a la derecha, en la izquierda. No, es que voy a hacer mis estudios, voy a hacer, qué bueno que estudies, qué bueno que te prepares, qué bueno que seas profesionista. Pero, ya le preguntaste al Señor, ¿qué es lo que quiere para ti? O tú lo estás haciendo, porque ves que todos los demás jóvenes, se van a esa carrera. Ay, es que no me quiero quedar abajo. Muchos jóvenes se han perdido, porque se van con la ilusión, se van con la finta, como dicen por ahí, de que van a llegar a estudiar, y van a ser grandes profesionistas. Terminan vendiendo cacahuato, y van a dar un alto, porque no les fue como ellos pensaban. Pero no le preguntaste al Señor, joven. Ya le preguntaste, ¿con quién te vas a casar? Niño, niña, ¿qué le está diciendo? ¿qué le está diciendo a los niños? Nuestros niños están siendo más atacados ahora, que usted ni se imagina. Yo tengo temor, hermano, porque mis hijos ya están siendo atacados. El mundo me los quiere quitar. Y yo tengo que darles herramientas, pero lo más importante, tengo que darles un testimonio, de una familia que se ama, y es gracias a Jesús. Yo les digo a ellos, mi hijo, si no fuera por Jesús, tú ni estuvieras aquí. Si no fuera por Cristo, tú no estuvieras aquí. ¿Cómo, papá? Sí, yo sé que no entiendes, pero yo te lo digo, y un día vas a entender por qué. Amén. Porque un día nos paramos firmes, hermano, ante toda la tempestad, ante la lucha, ante los problemas, ante las circunstancias difíciles de la vida, nos mantuvimos. y todavía estamos en el camino, todavía Dios tiene que seguir restaurándonos, pero hay etapas en la vida en la que tenemos que aprender a dejar pasar ciertas cosas, a perdonar muchas cosas. Amén. No tenga un corazón duro, hermano, de no perdonar. Perdone, perdone, por favor, perdone a su esposo, perdone a su esposa, perdóneme a mí, que yo ya lo perdoné de antemano. Amén. Pues ya nos tenemos que perdonar, hermano. Nos vamos a ofender, nos vamos a lastimar, pero hermano, hay que humillarnos ante Dios, y no volver a caer en el mismo hoy otra vez. Amén. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí, en Isaías 43, 25, yo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermano, si Dios ha decidido no acordarse de tus pecados, ¿quién eres tú para estarte acordando de ellos? Amén. ¿Por qué tú te acuerdas? Si el más importante que es Dios, ya no se acuerda. ¿Por qué yo tengo que estar ahí? Es que yo me acuerdo que yo hice esto. Deja eso, ya Dios te perdonó. Amén. O no te arrepentiste, sinceramente, de todo. Pues arrepiéntete, amén, y confiésale a Dios, y Dios te va a perdonar. Si alguno hubiere pecado para con el Padre, dice, abogado, tenemos a Jesucristo. Amén. Tenemos, hermano, que perdonar. El perdón es una llave, hermano. El perdón es una llave. Pero tengamos cuidado. Mira lo que dice Miqueas 7. Miqueas 7. Miqueas capítulo 7. Versículo 18. Puros difíciles, ¿verdad? Ya están acostumbrados más a Juan y romanos. Ay, si tiene Miqueas. 7. 18. Dice, que Dios como tú. ¿Qué dice? Que perdona la maldad. Y olvida. ¿Qué dice? El pecado, hermano. Del remanente de su heredad. Por allá dice un texto, no sé si es ahí, dice que todos nuestros pecados, Él los arrojó a lo más profundo del mar. Y no se vuelve a acordar de ellos. Allá está. Porque Dios está pensando en hacer algo útil de nosotros ahora. Hermano, usted es útil para Dios. Esta iglesia puede ser algo más grande de lo que usted se imagina. El impacto, hermano, que podemos ser a nuestra comunidad, a nuestro alrededor, si nada más decidimos ser perdonadores, ser arrepentidos, y restauradores, le aseguro que su colonia, sus vecinos, cualquiera que lo vea usted, va a decir, tú eres diferente. Porque el mundo busca la venganza. El mundo busca superarse, pero pisotear a los demás. Cuando Filipenses 2 dice, que nadie debe de verse superior, sino cada uno, ver superior a su prójimo. ver superiores a los demás, como Cristo, nos miró a nosotros. Cristo nos miró superiores, hermano. Para Cristo, usted es grande. Yo, sí, al grado de que dio su vida por usted y por mí. Para mí, eso significa que yo soy muy importante para Dios. y usted también. Número 3, Salmo 27, 1, Salmo 27, 1, restauración espiritual, perdón, arrepentimiento. Y número 3, Salmo 27, 1, El cristianismo hoy en día, hermano, está temeroso. Los cristianos de hoy en día no saben si van o vienen. Los cristianos no saben qué decir, qué hacer, qué moverse, qué está bien, está mal. Hermano, ¿Quién es nuestro Dios? Los cristianos, mire, el pastor, que atinadamente ponen, ¿verdad? Ahí, de los mártires, las historias de los mártires, hermano, los mártires, hermano, cómo sufrieron esos hombres, persecuciones, torturas, a modo de malhechores. Vea ya en Hebreos también, en Hebreos capítulo 11, puede usted leer ahí, todo lo que sufrieron aquellos hombres, hermano, tormentos, algunos eran puestos como antorchas humanas, los quemaban vivos, hermano, les despellejaban la piel, les cortaban las lenguas, les sacaban los ojos, para que negaran a Cristo, y eso no negaban a Cristo, decían, en el nombre del Señor, más voy a ver a mi Cristo, más pronto voy a verlo. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, y muchos seguían esas palabras, de los apóstoles. Pero hoy en día, vivimos en un cristianismo, de azúcar, ¿verdad? De confleis, dice uno por ahí. Poquita leche, ya se aguadean, ¿verdad? Los cristianos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no salimos diferentes? ¿Por qué no proponernos, ser restaurados por Dios? Te van a enfrentar, nos van a enfrentar, a veces estamos expuestos ya, ya ha comenzado una gran persecución, y va a comenzar más adelante, hermano, una persecución, contra tu propia familia. Hay de ti que le jales la oreja al niño, hay de ti que le des un varado, hay de ti que le digas, tal o cual, que tú le digas lo que es, lo que no es. Hermano, hasta el bote vamos a tener que ir a sacarte, por allá. O a mí también, no sé. Amén. Pero, ¿qué está pasando que vivimos en un mundo, está revuelto, hermano, el mundo hoy en día? Estamos muy cerca, si no estamos en los últimos tiempos, estamos muy cerca, quizá, de esos últimos días, de los que hablaba el apóstol Pablo, que en los últimos días, vendrían hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, injuriosos, desobedientes, a los padres, hoy en día, tenemos una generación, de hijos desobedientes, a los padres, hasta, se le quieren poner, por ahí salió un caso, no sé si usted lo miró, de un jovencito, no sé si en Estados Unidos, que asesinó a su padre, para quitarle el dinero, y quitarle todas las posesiones, y él andaba como si nada. Hermano, ¿usted cree que eso no lastima, al corazón de Dios? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Como cristianos, hermano, necesitamos pararnos firmes, Señor, restáurame, ayúdame a sentir compasión, de esa gente, de mis hijos, de mi esposa, de mi iglesia, ayúdenme, hermano, amense ustedes, si viene Cristo, hoy hermano, que triste sería, ay, me he enojado con el hermano, ay, que el hermano me cae gordo, porque es así, wow hermano, estamos tan ensimismados, que no nos damos cuenta, que lo que menos quiere Dios, es que seamos de esa manera, mire, número 3, Salmo 27, 1, yo hermano, me pongo, a meditar, y a pensar, cuando un día, si mis hijos quedan, no sé si 30, 40 años más, el Señor decide llamarme, que va a ser de mis hijos, que va a ser de ellos, como se van a defender, ante las cosas de la vida, tan difíciles, tan duras, las traiciones, de la gente, los engaños, de la gente, hermano, cuantos de nosotros, mire, se dice que los pastores, yo no soy pastor, soy nada más como, una muleta, la iglesia ahorita, pero se dice que los pastores, son los que han sufrido, más traiciones, en una iglesia, y siguen adelante, porque tienen muy en claro, que el carácter de Cristo, es ese, Cristo fue traicionado, Cristo fue abandonado, por sus propios discípulos, quedó solo hermano, cuando Cristo lo aprendieron, lo llevaron solo allá, uno que otro, lo seguía de lejecitos, pero usted que, cree que Cristo, no sintió, dijo, oye, donde están los, mis hombres, donde están aquellos, que decían, señor, contigo aquí, donde están, donde está el bravucón, de Pedro, que señor, hasta la muerte, contigo, como muchas veces, le decimos al pastor, pastor, usted, écheme un grito, aquí estoy yo, pastor, y atrás de él, estamos, verdad, el pastor es esto, el pastor aquello, y le echamos tierra, bueno, espero que no sea el caso, pero hermano, por eso no estamos siendo efectivos, por eso no, la iglesia no florece, no termina de florecer, como que se quiere salir, pero como que se, se ahoga la iglesia a veces, yo lo veo de esa manera, siendo que estamos tan encerrados, en nosotros mismos, y allá afuera hay un mundo, que se está volviendo loco, pero que necesitan a Cristo, y necesitan verdaderos cristianos, muchos de ellos dicen, no, pues si estos, que dicen ser cristianos, así viven, así hermano, wow, yo me pongo a temblar, digo, señor, que testimonio estamos dando, cual es nuestro testimonio, que Dios nos ampare, amén, que Dios nos ayude, a arrepentirnos, a perdonar, y número 3, Salmo 27, 1 dice, Jehová es mi luz, y mi salvación, de quien temeré, Jehová es la fortaleza, de mi vida, de quien he de atemorizarme, también hermano, necesitamos, considerar, que la restauración, conlleva salvación, es una salvación, hermano, ahora estamos hablando, de la salvación, que Cristo hizo por nosotros, si, pero hermano, usted mismo y yo, dice la escritura, que tenemos un ministerio, se llama, la reconciliación, de los hombres, somos como vasos de barro, que tienen un precioso, tesoro adentro, no tienen un vasito, de barro aquí, tienen adentro, algo precioso, y es el evangelio, para llevárselo a otros, para que ellos, a su vez, sean salvos, crezcan, maduren, y lleven el evangelio, a otros también, mire lo que dice, el salmo 37, 39, y más adelante, arrepentimiento, en el cristiano, perdón, en el cristiano, salvación, que sea salvo, de tantas, y tantos ataques, de tantas mentiras, de tantos engaños, del mundo, de tantas traiciones, de tantas perversiones, de tantas cosas, hermano, Dios quiere salvarnos, que Jehová sea su luz, que Jehová sea mi luz, mi salvación, día con día, no nada más, cuando fui salvo, no estoy hablando, de que la salvación, cada día, nada de eso, estoy hablando, de que Cristo nos salvó, y somos salvos, por la gracia, eternamente, porque la vida, es eterna hermano, la vida que Dios da, es eterna, esa no se pierde, pero cada día, usted tiene que ser restaurado, y Jehová, tiene que ser su luz, viva usted, en una casa sin luz, se la va a robar, verdad, los que no tienen luz, ahí se la van a robar, oiga, pásenme luz, porque necesitamos, la luz hermano, y Jehová es luz, y una luz, que alumbra, en todo lugar, y esa es la luz, que necesitamos dar, al mundo, que no dijo el Señor, que nosotros, éramos luz del mundo, vosotros, hoy la sal de la tierra, amén, una lámpara, encendida, no se, no se prende, una lámpara, y la pones abajo, de la cama, verdad, ahí, para, no que no la vean, pues la pones arriba, para que todos vean, tú cristiano, no te escondas, no te huyas, de que eres cristiano, ahora es hijo de Dios, que todo mundo sepa, que somos hijos de Dios, por tu hablar, por tu actuar, por tu vivir, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tienen que saber, que tú eres cristiano, no, no para que actúes, te brota, naturalmente, porque tienes una relación, con Dios, buena, una buena relación, sana, no guardas rencor, no eres rencoroso, eres perdonador, y entonces, hermano, va a venir, la bendición de Dios, en tu vida, y en mi vida, y vamos a poder ser útiles, a las manos de Dios, pastor, que puedo hacer, por Dios, amén, el pastor así, eso es lo que yo quisiera hacer, vio lo que dijo el pastor, ahorita, y allá en la iglesia, también estamos, yo creo igual, nos gustaría decirle, hermano fulano, usted haga esto, y lo va a hacer, no, usted lo va a hacer, no sería mejor de voluntad, voluntariamente, porque usted entendió, que le sirve a Dios, amén, eso es lo mejor, hermano, Dios acepta, las ofrendas voluntarias, mire ya por último, Isaías, o no leímos al 37, 39, 37, 39, léalo por favor, mire lo que dice, pero la salvación de los justos, es Jehová, y él es su fortaleza, en el tiempo de la angustia, hay momentos de angustia, para el cristiano, hay momentos angustiosos, hermano, va a haber momentos de angustia, difíciles, que a veces no entendemos, pero Jehová es su luz, y su salvación, en todo tiempo, arrodíllese ante Dios, arrodillémonos ante Dios, clamemos a él, Señor, ayúdame Señor, no sé, qué es lo que tú quieres de mí, pero Señor, aquí estoy, tristemente, muchos cristianos, lo primero que hacen, cuando viene una prueba, ah, esto es ser cristiano, ya me voy a por allá, a la botella, al vicio, a los amigos, no, los del mundo, si son mis amigos, no es cierto, el mundo no es tu amigo, ni es tu hogar cristiano, amén, es Cristo, hermano, es la iglesia, la novia de Cristo, Cristo pagó un precio de sangre, por su iglesia, mire Isaías 12, 2, Isaías 12, 2, hermano, ya voy a terminar, le prometo que voy a terminar ya, con esa cita, híjole, ya cuando dicen eso, los predicadores, ya no le creemos, quiere decir que va a durar otra hora, no, espero que no, hermano, Isaías 12, 2, he aquí, Dios, es salvación, mía, me aseguraré, y no temeré, porque mi fortaleza, y mi canción, es Jehová, quien ha sido, salvación, para mí, ¿cuál es su canción, favorita? Amén, hermano, gócese con los himnos, yo ahorita, le estaba escuchando estos himnos, desde que, recién nos convertimos, fueron los himnos, es más, desde antes de convertirme, ya me aprendía yo, aquel himno, que mi papá cantaba, todo el tiempo, Cristo está buscando, yo no, yo no supe, cuando yo me convertí a Cristo, yo ya me lo sabía de memoria, llegaba, vamos a cantar un himno, y yo llegué, al pastor, se acordaba, cuando llegué a la iglesia, y yo dije, ah, yo me lo sé, pero inconscientemente, yo no me acordaba, porque me lo sabía, porque mi papá, todos los días, durante un año, en las mañanas, Cristo está, no, ya de memoria, me lo sabía, me enojaba con ellos, me enojaba con mis papás, porque, decía, no, estos están quedando locos, le decía yo, desde arriba a la casa, que no sabes otra canción, ya, o qué, Cristo está a buscar, y cuando me convertí al Señor, hermano, ahí estaba, ahí en el cuartito, bueno, ahí donde estaba el templo, ¿se acuerdan pastor? Bueno, era una dona, ¿se acuerdan? que estábamos ahí al principio, y un día, dice un hermano, oh hermano, mentirosón el hermano, no sé quién es, oh, usted canta muy bien hermano, ay, ah, poco sí, sí, canta muy bien, oye, no nos trae a cantar ahí enfrente, pásele ahí usted, para que cante, para que todos lo vean cantar, yo, pues, no, pero cómo, no, entonces le digo al pastor, ah, bueno, pues está bien, yo no le tengo miedo, dije yo, nunca había parado enfrente, pero se siente feo, ¿verdad? ya cuando me paré enfrente, cántele, yo nomás empecé a cantar, no sé ni cómo canté, ahí está el pastor, él sabe, pero de ahí hermano, el pastor, gracias a Dios, que nos dio oportunidad, si hubiera sido así el pastor, no, 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 bájenme ese loco, todavía anda, huele a cigarro, y no sé qué tanto, no, ya venía bautizado, gracias a Dios, pero hermano, que tremendo, lo que Dios hace hermano, lo que Dios nos da, lo que Dios quiere darnos todavía, amén, quien no quiere ganar, quien no quiere ser útil hermano, no queremos que nos digan inútiles, verdad, hasta anda una mujer, en una canción, me estás oyendo inútil, hijo, a los hombres le hacemos así, no, no, no hermano, a nadie le gusta que, usted y yo, queremos ser útiles en las manos de Dios, pero necesitamos, número uno dijimos, arrepentimiento, número dos, perdón, número tres, entender que Jehová es su salvación, entiéndalo hermano, sépalo, en todo tiempo, porque va a venir angustia, va a venir escasez, va a venir dificultad, pero Jehová es su luz y su salvación, no corras a Coppel, no corras a Famsa, no corras a ver quién te presta más, es lo primero que, nos da la tentación, verdad, de hacer, pero Dios da mejor hermano, y si, y mire, con cero interés, Dios da mejor hermano, aquí hay testimonio de todo eso, Dios da mejor, y Dios hermano, paga bien, si usted le sirve, Dios paga bien, él no se queda con nada, él le da, a manos llenas, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, hay cosas que no conocemos, ni entendemos, porque no clamamos a Dios, cuando fue la última vez, que clamamos a Dios, Señor, con intensidad, con deseo, con un ferviente anhelo, y un deseo, nosotros estuvimos orando, y mi esposa le dijo, mija vamos a orar, deseamos en nuestra iglesia, que vengan almas, pues sí, pero vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios, es más, hasta si se puede, vamos a ayunar, no he ayunado todavía, sinceramente, pero me cuesta, ya se dio cuenta, pero hermano, nos falta también, echarle un poquito ahí, de ánimo, decir Señor, para ti lo quiero hacer, porque sabe que hermano, necesitamos entender nosotros, que necesitamos nosotros, depender de Dios, no de nosotros, y de esa manera hermano, entonces, se va a dar una verdadera, restauración espiritual, y cuando viene la restauración, viene el gozo, viene la alegría, viene el crecimiento, y viene todo hermano, a gran medida, y hermano, de ahí no se desprenda, amén, no deje eso hermano, siga al Señor, sea fiel al Señor, dedíquese a él hermano, hermana, déjele a Dios sus cargas, más grandes, sus hijos, su esposo quizá, su futuro, su futura, déjenlo en la mano del Señor, usted dedíquese a servir, aquí está el pastor, que un día me dijo, mi hijo que va a hacer con tu vida, tú, pues no sé pastor, pues ponte a orar, ahí está el pastor, ponte a orar ya, en serio, en serio, ponte a orar, y nos íbamos al cerro, ¿se acuerda pastor? Sí señor, porque a veces andamos tan ocupados, en otras cosas, que no le dedicamos a Dios el tiempo, hermano, al poquito tiempo, que el pastor me puso a orar, por eso, Dios envió a mi esposa, pude conocerla a ella, y mire, somos un matrimonio, en el momento, que nos pusimos a orar en serio, gracias pastor, por su participación, porque él, él me, me motivó, me instruyó, y me enseñó como pastor, y yo dije, si es cierto, yo necesito eso, y Dios es fiel, hermano, Dios lo que da, lo da, bien, y no le reprocha nada, amén, échele ganas hermano, no endurezca su corazón, no sea duro, su corazón, sea sensible, a la voz de Dios, amén, vamos a orar, oremos, Señor y Padre Dios, gracias, te doy en esta tarde, Señor, la verdad que, hay muchas palabras, Señor, que, yo puedo decir, pero, yo no quiero hablar tanto, Señor, más que, tú, Señor, que tu santo espíritu, hable al corazón, de cada uno de mis hermanos, te ruego que me perdones, Señor, y me limpies, Señor, de todo lo que, si hay algo que dije, que no te agradó, perdóname, Señor, yo solamente anhelo, y deseo, ver que tu iglesia, tu pueblo, en todo lugar, y en todo momento, Señor, podamos ser un pueblo, que verdaderamente, glorifique tu nombre, un pueblo, que vaya, hacia arriba, Señor, creciendo, alcanzando, a más alma, Señor, para Cristo, y Padre, yo te ruego, mi Dios, que primeramente, Señor, me perdones a mí, que primeramente, Señor, me permitas, humillarme delante de ti, Señor, y reconocer mis faltas, y mis errores, te ruego por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, necesito que me hagas, Señor, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor obrero, en la iglesia, un mejor cristiano, Señor, con mis vecinos, con los conocidos, con nuestras familias, que dejemos, el viejo hombre, Señor, allá, donde tú quieres, que lo dejemos, Señor, y Dios, gracias, una vez más, y gracias, por este gran, y enorme privilegio, Señor, que me das de compartir, tu palabra, con mis hermanos, te dejo en tus manos, esta invitación, Señor, y gracias, por todo, adelante, Pastor, gracias, el altar, está abierto, no vamos a obligar a nadie, simplemente sabemos, que si el Espíritu Santo, no te trae, nadie, ningún hombre, te puede traer, a humillarte, delante de Dios, quizás, hay cosas, que no hemos terminado, de perdonar, hermanos, nuestra vida, y esas cosas, se están influenciando, para que no seamos felices, venimos arrastrando, muchas cosas, del viejo hombre, aún, hay personas, que no han entendido, sobre la salvación, de su alma, el día, que mueran, van a tener que ir al infierno, por toda la eternidad, siempre Dios, nos está dando, una oportunidad, habrá alguien, entre nosotros, que dijera, Pastor, yo quisiera, aceptar a Cristo, como mi Salvador, esta tarde, quisiera entregarle, mi vida a Cristo, yo quiero saber, de ese perdón, yo quiero saber, de esa felicidad, de servir a Dios, Padre Celestial, te damos gracias, en verdad, palpamos, es cierto, que no te podemos ver, Señor, pero podemos ver, tu misericordia, podemos ver, tu amor, podemos palpar, tu gracia, Señor, tu paciencia, y podemos darnos cuenta, como tu Espíritu, habla en nuestro corazón, ayúdanos, Señor, ayúdanos, a despojarnos, de todo ese peso, que nos asedia, y ayúdanos, a correr la carrera, con paciencia, Señor, tomado de la mano, Señor, de ti, de nuestras familias, y Padre, que juntos, te podamos servir, que nuestros niños, Señor, que hoy corren, por los pasillos, de este lugar, aprendan a amarte, aprendan a honrarte, aprendan a respetarte, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos tu misericordia, yo te ruego, que bendigas, a cada uno de nosotros, Señor, a cada hermano, que ha humillado, su corazón esta tarde, para reconocer, que tú has hablado, a nuestros corazones, te pido de tu gracia, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, Amén.